Alberto Ley Batinoco pretendía llegar a casa, pero no se percató que la irresponsabilidad de conducir en aparente estado de ebriedad le pudo costar su propia vida. El hecho se suscitó en la comarca Tastaslí, en el municipio de Calapa, al momento que el conductor del liviano vehículo perdiera el control, provocando que éste se saliera de la vía e impactara contra un borde de concreto de una cuneta. La víctima resultó con un trauma cráneo encefálico, por lo que lugareños asombrados ante el lamentable hecho decidieron llamar a las autoridades correspondientes para que éstos valoraran al desafortunado hombre. Serán agentes de tránsito de la Policía Nacional mediante la realización del croquis del accidente, los que determinarán las causas que provocaron este percance vial, que dejó como resultado a una persona gravemente lesionada. Respetar todas las señales de tránsito, utilizar casco de seguridad, al igual el cinturón, conducir con suma precaución y evitar ingerir licor, son parte de las medidas de seguridad que usted, amigo conductor, debería de poner en práctica a la hora de conducir, para evitar verse involucrado en situaciones similares como éstas. En Crónica TN8, Carlos Ramos.